¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada, también conocida como el MADIT. Este laboratorio que se encuentra mayoritariamente en la UNAM y que también es integrado por otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Hospital General de México en una primera etapa y que al cual agradecemos que se hayan venido sumando otras instituciones y donde se realiza investigación científica tanto básica como aplicada, desarrollo tecnológico y desarrollo de aplicaciones, así como formación de recursos humanos en temas de materiales, procesos y sobre todo geometrías también que se definen o que pueden construirse mediante estas tecnologías, también mal llamadas, impresión 3D y bueno pues los invitamos a que vengan, nos visiten, se encuentra ubicado en el CKD de la UNAM y por supuesto estamos abiertos a cualquier colaboración. Estamos al sordo.